bienvenidas sean todas a este nuevo vídeo yo soy esimar por si es tu primera vez aquí en el canal espero que te quedes aquí acompañándome y pues vamos a empezar con este nuevo vídeo este lado les muestro que pues como les digo ando lavando porque ya no quiero que se me junte la ropa miren el canasto ya está vacío pero voy a echar esta carga que son camisetas oscuras y esta y pues la que tengo en la lavadora son pantalones y pues así está eso no es ropa sucia chicas esas son cosas de mi hermano es ropa de mi hermano que está aquí y pues bueno ahorita es lo que andamos haciendo como les digo así está la cocina y pues me van a acompañar el día de hoy vamos a seguir como les dije lavando los trastes me van a disculpar si pues se ve raro como grabo pero como saben ya tengo una semana sin aro de luz por eso no los he grabado pero pues ya se me hacen muchos días sin subirles contenido siento que los tengo abandonadas y esta vez no es por falta de ganas la verdad que he tenido muchas ganas de grabar pero se me dificulta mucho pues para ponerle tomas de lo que yo ando haciendo como saben pues para lavar los platos necesito las dos manos como se los comparto o sea donde las pongo y he buscado la manera y pues voy a tratar de grabarles lo mejor que pueda y desde otros ángulos pues a ver dónde dónde es que pueda acomodar el teléfono pero también les quiero contar que el día de hoy muy probablemente vayamos a salir a buscar un aro de luz y también voy a comprar unas cosas que necesitamos para aquí para la casa ya ven que en el vídeo anterior les mostré pues lo que compramos de mandado pero ya hacen falta algunas cosas y vamos a ir a comprarlas no sé si les voy a grabar porque pues también no las quiero enfadar con eso pero si quiero compartirles un poquito de todo el día me van a estar acompañando yo ya me bañé así con una convenida ya ando bañada nada más que pues no ando cambiadita ni peinada ahorita que termine de limpiar me voy a ir a peinar a pintar un poquito porque pues vamos a esperar a ver si todavía no es seguro que vayamos a salir amigas porque mi esposo tenía un día ocupado el día de hoy pero me dijo que estuviera lista y si no es hoy pues va a ser mañana de que vayamos a buscar el aro de luz porque la verdad si me urge lo iba a encargar por chain pero no sé no quiere agarrar mi tarjeta este ya estaba a punto de encargarlo dije bueno lo encargo pero no la agarro entonces dije pues lo puedo pagar en luxo verdad pero pues yo ya lo quiero tener aquí pues ya lo necesito de ya 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 y digo bueno si voy a tener que salir a luxo para el el pedido pues mejor voy a buscar a ver si encuentro uno y en caso de que no encuentre alguno que me guste pues si lo encargo por ahí porque encontré uno buenísimo amigas este tarde mucho ayer casi todo el día me la pasé ahí buscando aros y si encontré uno que me gustó mucho pero pues como les digo si me tarda en llegar y si le pongo en pedido express me cobra como creo que 600 pesos o 400 pesos no sé si otra más pues es mucho entonces pues voy a ir a voy primero a buscar y si no pues lo encargamos ok igualmente las voy a estar compartiendo todo mi día así que acompañen y como ustedes ya saben yo lo primero que hago o una de las cosas que primero hago es lavar los trastes y así todo lo demás se me facilita aquí no me di cuenta chicas y la toma se movió ya saben que ando batallando porque no tengo aro hay una disculpota por esa toma tan movida ahora voy a ordenar un poquito aquí voy a meter las leches que quedan aquí en esta caja al refrigerador me gusta más tenerlas en el refri porque así nunca nos va a hacer falta la leche fría nosotros siempre la usamos fría porque para lo que más lo usamos es para el cereal y bueno amigas ahora lo que voy a pasar a hacer es darle una buena limpieza a mi estufa sinceramente está decente y está limpia nada más le faltaba pues quitar las migajas y pues un poquito de aceite que estuvo cayendo cuando hicimos el desayuno después de ahí amigas me voy a pasar a limpiar la mesa ya había quitado todos los trastes sucios ya nada más era quitar lo que quedó del café y pues limpiarla por las migajas y lo que quedó ahí de cuando desayunamos amigas pues andamos aquí en esta área perdónenme si está un poquito oscuro pero no hay más iluminación y miren se acuerdan que quité estas cortinas de mi cuarto pues las vamos a estar poniendo aquí en la sala junto con esos cojines que ya nada más tengo guardados ahí en el closet pues para darle un uso y también para darle un cambiecito aquí en la sala que les parece vamos a ver cómo quedan a ver qué tal se ven ahí me dicen me dejan en los comentarios que les parece y aprovecho este pedacito para invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho pues para que esta familia vaya creciendo y para que no se pierda ninguno de los vídeos que por aquí les voy a estar compartiendo amigas y así quedó miren qué les parece el resultado les iba a prometer y luego voy a planchar las cortinas porque sean muy arrugadas ya siempre que cambio cortinas se los prometo pero no amigas no me atrevo a hacerlo les voy a decir por qué porque no soy experta planchando la verdad es algo que no me gusta hacer y que no sé hacer y siento que las voy a quemar porque miren por aquí enfrente es es tela pero se siente como plástico como que si le pasó la plancha siento como que se va a opacar y estoy pensando en buscar un vídeo porque he visto que con un trapito húmedo pero no se los voy a prometer si lo llego a hacer pues ya se los comparto porque la verdad no me gusta buena en la cámara aún se sientan más las arrugas que están ahí pero bueno así quedó la cámara creo que no le hace justicia el color de las cortinas ahorita voy a prender el flash a ver si así sí miren así vamos amigas nada más nos queda esta lavadora acabo de echar la segunda a lavar y miren esta basura es la que tengo que sacar ahorita la verdad si sacó demasiada basura pero bueno esas son más cajas que tengo que desbaratar y echar en una bolsa y por acá miren qué diferente se mira nada más con ese pequeño cambio amigas y después como ya saben son cosas que yo ya tenía los cojines y las cortinas ya las tenía y había pensado pero ya no no creo que se vea bien pero si me gustó mucho cómo se ve espero que ustedes también bueno miren ya la primera carga de lavadora ya está seca ya la doble y por acá tengo esta ropa que es la bata de mi esposo y una ropa interior que voy a lavar ahorita a mano que no les voy a poder grabar porque no tengo dónde ponerlas pero la voy a lavar a mano no es mucho nada más son como tres cositas y la bata y pues bueno ya vamos así de este lado falta ordenar este mueblecito que miren cómo está es un poco desordenado y por este lado pues ya está limpio prácticamente miren puse esa plantita y para que no se viera muy pelón y me gusta cómo se mira la verdad no más que unas ramitas ya las tiene como como dobladitas las voy a cortar voy a buscar unas tijeras y ahorita me van a acompañar a acomodar los trastes que ya están secos y chicas y terminando de acumular todos los trastes voy también a pasar a darle una buena limpiada a la tarja al zinc para que quede todo muy limpio no me gusta que queden gotas de agua también pasé a doblar una de las lavadoras que ya habían salido y de nuevo el celular se me volvió a mover en esta toma así que una disculpa de nuevo pues aquí por la cocina miren ya está todo limpiecito me gusta que se vea todo tan despejado que no haga cosas pues esa plantita y pues también para que no se vea tan pelón verdad y pues así se ve la cocina hace ratito les mostré que guardé la leche que estaba en el refrigerador para siempre tenerla fresca para el cereal se antoja más heladita y por este lado como de así miren en estos frasquitos puse café y azúcar y pues ese pan que está ahí a ver quién se lo quiera comer y por acá amigas miren qué bonito se mira o sea con este pequeño cambio que le dimos a la casa se mira muy bonito la verdad si se mira diferente el sofá voy a estar comprando más cojines pues para también a este ponerle que no se vea así tan pelón porque miren ese sofá y miren este pero bueno yo siento que se ve hermoso déjenme en los comentarios díganme si les gustó este o qué le cambiarían voy a empezar a comprar un poco de decoración en tonos rositas porque siento que se ve muy bonito ustedes díganme puse esa plantita aquí como pueden ver pues también la maceta es como un rose gold y siento que le va súper bien y pues bueno ya quedó la casita limpia amigas miren espero que no se oiga la música de fondo vamos a cerrar la puerta porque bien pues aquí los vecinos tienen música y bueno miren así se ve así se ve voy a abrir la toma y abre un poco más la toma aunque pierde calidad miren así se ve siento que se mira muy bien no sé ustedes díganme qué opinan esa es la vista cuando entramos aquí a la casa por este lado tengo el canasto amigas y miren qué bonito se ve todo limpiecito y dobladito ya terminamos de lavar nada más queda una ropa en la secadora que pues tengo que esperar que termine para ya secar pero bueno les voy a dar el último tour para que vean cómo se ve la casa ya limpia ese mueble no me súper encanta ahí pero bueno no tengo otro lugar donde ponerlo y pues sí así quedó ya terminé con la ropa como les digo y pues ahora es hora de irme a pues yo creo que me voy a la mente que me bañé temprano me bañé antes de bajar a hacer el desayuno pero ahorita ya siento que ya anduve para acá para ella me voy a enjuagar el cuerpo el cabello no porque pues lo traigo limpio y aparte me lo quiero planchar entonces me voy a apurar para darme una manita de gato por si acaso llegamos verdad a salir como les dije tengo que ir a buscar un aro de luz y unas compritas de de despensa que ya nos hacen falta bueno queremos resurtir no nos hacen falta muchas cosas pero si tengo que ir a comprar cosas de limpieza por ejemplo el zajabón el suavito y el cloro eso no lo compré la vez pasada y unas cositas que lechuga y cositas que ya no tengo no es mucho lo que vamos a comprar pero tenemos que ir pero bueno todavía no es nada seguro mientras yo voy a subir para arriba allá arriba me falta la verdad recoger mi cuarto mi hija ya limpio el de ella pero eso lo hago súper rápido bueno pues al ratito les les grabo cualquier cosa que pues vaya a pasar o esté pasando yo se las comparto les quería comentar que bueno en el vídeo de la remodelación de la cocina me estuvieron poniendo comentarios y no fue uno fueron varios dándome como sugerencias me dicen que ponga el refrigerador de este lado aquí para que no tape la luz pero es casi lo mismo porque miren si lo pongo de este lado llega justamente el refrigerador ahí donde está el foco y en las noches me tapa la luz y la cocina está oscurisima amigas no veo entonces hagan de cuenta que prendo la luz y es como si no como si no la aprendiera entonces yo por eso opté por ponerlo de este lado porque créanme que la primera opción fue aquí yo a ella lo había puesto pero me di cuenta que en la noche pues estaba oscuro y pues decidí ponerlo de este lado porque yo tengo pensado comprar unas cortinas y que llevar pues ahí se va a ver súper despejado este ya nada más ponemos las cortinas entonces este pues no se me hizo amigas por comodidad más que nada por la noche de todas formas fíjense que queda casi la mitad de la de la ventana y si me entra bastante luz pero cuando ponga la cortina pues ya saber ya se va a ver pues diferente verdad pero bueno eso les quiero explicar que eso es el motivo al por qué tengo el refrigerador aquí y aquí no me gusta porque realmente no me gusta que yo esté en la sala o en el comedor y ver algo aquí de hecho no me gusta ni que se vea ese mueble pero bueno no está tan grande como el refrigerador porque miren mi refrigerador pues es ancho y otra sugerencia que me dieron fue que por qué no de una vez hubiera puesto esto o sea toda la cocina en esta pared en primer lugar y pues sería el único pero que yo le pondría es porque miren aquí yo tenía el zinc entonces allá atrás del refrigerador hay unos hoyos que es donde estaba la tubería me taparon esos hoyos y me hicieron otros hoyos de este lado de esta pared entonces me iban a tener que poner la tubería está por acá está por acá y para que llegar hasta acá para poner el zinc de este lado entonces pues se iban a ver los tubos o me iban a tener que romper la pared para meter los tubos y es un trabajo pues no sé qué se me hace más difícil aparte el señor que nos arregló aquí me dijo que por esta parte de hecho él me dijo que tuviéramos cuidado cuando pusiéramos la cocina porque esta pared tiene tubería de agua que es la que sube arriba al baño entonces me dijo que podíamos perforar un tubo y pues vamos íbamos a tener que abrir la pared yo por eso yo prefería si en la tubería nomás hicieron un hoyito por ahí me queda súper bien luego también si se ponen a pensar iba a batallar con la manguera de gas se iba a ver cómo recorría toda la manguera hasta por acá o iba a tener que hacer un hoyo ahí y poner el gas acá adentro y no me gusta tenerlo adentro entonces bueno es algo muy difícil pero sinceramente yo me siento muy a gusto cómo quedó mi cocina nada que ver cómo estaba antes antes yo la sentía muy oscura como que no tenía forma y ahorita estoy bien contenta y bien feliz este yo sé que les gustó yo sé que me están dando nada más sugerencias y se las agradezco mucho por eso me estoy tomando unos minutos pues para explicarles el por qué este quedó de esta manera la cocina y el por qué no van a ver que yo cambie el refrigerador para acá si es verdad se va a ver mucho mejor la luz en el día pero en la noche no chicas entonces pues espero que me entiendan del por qué claro que si las leo yo siempre las estoy leyendo y sus sugerencias siempre siempre las tomo en cuenta y pues bueno también les agradezco todo el cariño que le están dando ese vídeo y pues ya sería todo lo que les tengo que decir oigan pues ya me dio una manita de gato y amamos esperando a que lleguen por nosotras va a llegar mi esposo y todavía va a lavar el carro y yo mientras le voy a dar una buena recogida al cuarto no creo grabárselos pero si si me animo a ver dónde las acomodo pues se los grabo porque es que no tengo donde ponerlas pero pues les quiero decir que yo ya estoy lista me maquillo un poquito me sé que el cabello se me lo trae un poquito esponjado pero prefiero traerlo así como se me hace así como chino ni lacio no no me gusta pues bueno nada más vamos a esperar a mi esposo y nos vamos a la calle les quería también comentar que no vamos a ir al parecer a comprar mandado ni tampoco iremos a buscar el aro de luz porque ya es tarde amigas pero lo que sí vamos a hacer es ir a comer vamos a ir a probar un nuevo restaurante de sushi es un buffet o sea que pagas tu entrada y puedes comer lo que tú quieras y es de sushi entonces es nuevo aquí en tijuana y pues ya les estaré contando para las personitas que me ven de que tijuana si se los recomiendo o no este pues esperense el chisme para saber qué tal el lugar pues bueno ahorita nos vemos y pues si así como lo ven amigas me puse a limpiar mi cuarto porque sinceramente había un desorden aparte también yo sé que voy a llegar ya cansadita porque yo siempre que salgo llegó con ganas de no hacer nada entonces quiero llegar a descansar a gusto en lo limpio y mi esposo ya tiene rato que llegó pero como se compró esa máquina para lavar el carro pues anda bien contento ya lleva rato ahí yo ya limpia el cuarto ya nada más es esperar a que él termine y se bañe todavía pues vamos a ver a qué hora nos vamos bueno pues ya después de un ratote como pueden ver ya casi oscurece ya llegamos aquí llegamos aquí a donde vamos a comer este lugar se llama manzoco y pues al parecer es un buffet de sushi miramos recomendaciones muy buenas en facebook y pues vamos a entrar a probar amigas y yo les cuento qué tal la verdad que el lugar está pequeño pero está muy bonito la atención 10 de 10 y la comida de ver la verdad que también estaba muy muy buena que tal la verdad que también estaba muy bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llama Manzoku y es un buffet de sushi. La verdad que no hay mucha variedad, pero lo que hay, todo está rico. Todo. No hay algo que yo haya probado y hubiera dicho, no, eso no está rico. Todo está delicioso. Está bien el precio y la atención, pues 10 de 10. Son muy amables. Cobran para adultos 250 y 180 los niños. Aparte te cobran las bebidas. Si es agua de cualquier sabor, creo que tenían de tres distintos. Es en 40 el vaso, pero tiene refil. Y pues las cervezas, la Coca-Cola y las demás bebidas, pues tienen otros precios. No preguntamos porque nosotros tomamos agua de pepino y agua de Jamaica. Así que pues a nosotros se nos hizo muy rico y pues la verdad que te atienden súper bien. Ya nos vamos a la casita. Ahorita mi esposo anda pagando el estacionamiento. Ahí viene. Y si ustedes son de Tijuana, miren, es en Plaza Senderos. A un lado de donde está la entrada del cine. A un lado de la barrilera. Ahí está. No se alcanza a ver muy bien, pero se manzoco. Ahí es el lugar. Se lo recomiendo mucho. Amigas, ya llegamos a la casita. Ya me desmaquillé. Porque me andaba haciendo mi skin care. Bueno, hago muchas cosas. Pero ya me limpi mi carita. Y pues bueno, ahorita mi esposo anda ya lavando los patios. Ya él nos anda ayudando a eso. Así que mañana yo pensaba lavarlos. Pero ya ven que se compró esa máquina con la que andaba lavando el carro. Pues con eso anda lavando todo. Allá afuera, las ventanas, el patio. Y pues bueno, ya nos va a ahorrar ese trabajito. ¿Qué más les iba a decir? Yo espero que les haya gustado mucho este video. Y si fue así, regálenme un chulo y precioso like. Yo hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. En verdad, déjenme ahí un comentario. Yo los voy a estar leyendo y los voy a estar contestando. Y pues nada, sin más que decir. Nos vemos en otro video muy pronto. Espero que sí, porque como les dije, hoy no fue a buscar el labrador de luz. Pero espero estarlo comprando en estos días. Ya para grabarles pues ya con más a gusto. Porque si batallo un poquito de dónde andar poniendo el teléfono. Pero bueno, ahora sí, me despido. Yo los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Chau.